Los Inventores Los Inventores Que ya podemos ver latiendo otra vida Hoy como ayer, nuestros inventos sorprenderán Transformarán las utopías en realidad Los Inventores Los Inventores Páster y los microorganismos Los Inventores ¿Un ratón? ¿De dónde ha salido? De allí Mi rastro Claro ¿Ya se ha ido? Eso no contesta a la pregunta ¿De dónde ha salido? De la papelera Todo el mundo sabe que los ratones nacen en la basura Eso creyó la gente durante mucho tiempo ¿Os acordáis de aquel personaje? Le conozco Es Aristóteles Él inventó las escuelas Esos griegos lo inventaron todo Igual que los chinos Pero los griegos no siempre estaban en lo cierto Incluso algunos de los más notables cometían errores Y Aristóteles cometió uno que duró casi dos mil años Observad Fijaos Renaguajos no tardarán en convertirse en ranas como esa Maestro, los animales procrean crías que se asemejan a ellos La yegua pare al potro Para los animales que pertenecen a especies inferiores Moscas, gusanos, insectos es diferente Nacen espontáneamente de la materia en descomposición Una pulga es pequeña Pero ahora sabéis que hay seres aún más pequeños Cien veces, mil veces, un millón de veces más pequeños La humanidad tardó mucho tiempo en descubrir este nuevo mundo microscópico ¿Sabéis? No, antes estás yendo demasiado deprisa Ojalá se decidieran de una vez En 1665 Los tejidos holandeses son los mejores del mundo, madame Ningún otro se acerca a los que fabricamos aquí en Delft Puede comprobar la calidad usted misma, madame ¡Antonio! ¡Ah, qué espanto! ¿Cómo, cómo se atreve? ¡Oh! ¿Pero qué ocurre, madame? ¡Madame! ¡Madame! ¡Oh! Pero, ¿qué está haciendo aquí este bicho? Señor, es una polilla Pero es enorme ¡Enorme! No, es mi lente Lo aumenta todo unas 200 veces, señor Y tengo otras lentes Antonio, me estás causando problemas Estás aquí para vender paños No para ahuyentar a mis clientes Antonio Liebenhub no tenía formación científica No sabía latín, ni griego Pero le movía una gran pasión Las lupas y los microscopios Que le permitían ver las cosas muy pequeñas Ha aumentado 500 veces 500 veces Esto me permitirá descubrir el mundo de lo infinitamente pequeño Es Liebenhub Afirma que el mundo está lleno de pequeñas criaturas ¿Animalitos invisibles? Animalitos diminutos Tiene una imaginación muy fértil Está chiflado ¡Qué pena! Un chico tan agradable Pero está un poco tocado Son criaturas vivas y reales Y hay tantas en una sola gota de agua Como habitantes hay en toda Holanda ¿Que la generación espontánea es responsable de esos organismos? Bueno, si lo dice Aristóteles Otra carta desde Holanda Antonio Liebenhub Que ha conseguido ver el animalculo del origen del hombre A través de su microscopio Asombroso ¡Escandaloso! Caballeros, debemos admitir la existencia de diminutos animales invisibles al ojo humano Pero, ¿de dónde proceden? La mayoría de los científicos seguían creyendo que los gérmenes nacían espontáneamente De la ropa y de la comida sucia y podrida El asunto fue el centro de agitadas disputas durante más de un siglo Miren, están saliendo pequeños animales de esta carne podrida No, no han nacido espontáneamente Esta carne estaba infestada de gérmenes transportados por el aire ¿Transportados por el aire? Pero entonces, ¿de dónde proceden? De la generación espontánea Está escrito en los libros Nada de eso, caballeros Es el papel de Dios en la creación Hasta hace 150 años El mundo científico creía ahora en la generación espontánea Pero todo iba a cambiar Ah, sí, Paster, Luis, Paster Gracias a Luis Paster Señor Paster, ha aprobado usted su bachillerato científico A pesar de su baja nota en química La verdad es que no sé qué carrera sería apropiada para usted A pesar de sus malas notas, Paster consiguió su doctorado científico Y se convirtió en profesor de química Fíjense en estos dos recipientes El líquido es igualmente claro en ambos Pero uno tiene un tapón y el otro no Esperemos unos días a ver lo que ocurre Observen El líquido en el recipiente sin tapón se ha vuelto turbio ¿Por qué? Pues porque han nacido diminutos seres vivos Sí, son gérmenes Miren Los gérmenes llevados por el aire Han entrado en el recipiente Pero el profesor Puchet dice que pueden aparecer por sí solos A través de la generación espontánea El profesor Puchet se equivoca ¿Qué está haciendo usted? Señor Paster Estoy bombeando el aire de la ciudad Que contiene diminutos organismos microscópicos ¿Lo cree de veras? Lo sabía Son los mismos gérmenes que encontré en el aire de la ciudad Solo se han multiplicado Quiero estar seguro Señor Paster ¿Qué vestimenta tan rara? ¿Tiene frío? No Estoy realizando mis investigaciones ¿Cómo? ¿Y dónde? En el glaciar He salido en busca de aire puro Qué desgracia Un joven tan serio Todavía nos queda mucho camino Señor Paster Hasta la cumbre de la montaña ¡Oh! ¡Señor Pasteur, espere! ¡Espérenme! ¡Señor Pasteur! ¿Está ahí? ¿Me oye? Ya tengo lo que necesitaba. Este caldo de cultivo ha sido expuesto al aire de la montaña, que no contiene ningún germen y ha permanecido puro. Este otro fue expuesto más tarde al polvo y a los gérmenes de la ciudad. Los microbios han aumentado en número. No existe la generación espontánea. He hervido esta infusión. Por lo tanto, si aceptáramos su teoría, estaría pura. Tres días más tarde se volvió turbia y se han formado microbios en su interior. Es una prueba de la generación espontánea. Señor Pousset, no hay duda de que los microbios entraron por aquí. Y esos microbios, caballeros, pueden transmitir enfermedades. En aquella época era una teoría completamente revolucionaria. Estos microbios transforman las pasas en alcohol, convirtiéndolo en vino. Esto es verdaderamente interesante. ¿Quiere probar, por favor? Y esos transforman el vino en vinagre. Vinagre, eso es lo que he dicho. Vinagre. Creo que podemos demostrar que la enfermedad es causada por gérmenes. Puede que hasta curemos las enfermedades. Vamos a observar a las ovejas. ¿A las ovejas? ¡Qué desastre, señor Paster! ¡Las ovejas se mueren y su sangre se vuelve negra! ¡Están enfermas! ¿Si pudiera hacer usted algo para ayudarnos? ¿También se mueren las gallinas? No, ellas gozan de buena salud. Extraño. Vamos. La bacteria ántrax. Miles de ovejas mueren por su culpa. Learemos la guerra a esa enfermedad. ¿Se han fijado en que esta bacteria no afecta a las gallinas? Creo que ya he comprendido la razón. La sangre de las gallinas es más caliente. Por lo tanto, esta bacteria no resiste el calor. ¿Cómo podemos estar seguros? Vaya y traiga una gallina. No, mejor dos. ¡Mis gallinas! Ponga una en una palangana de agua helada, señor Rooks. Y sujete la otra, por favor. Ahora verán. La gallina fría será atacada por el ántrax. La otra seguirá gozando de buena salud. Es lo que pensaba. Ahora hemos verificado que el calor debilita a las bacterias. Prepararé una vacuna. Señor Paster, el señor Rosignol, un veterinario de Pulilefort, le desafía a que vacune a las ovejas contra el ántrax. Acepto el reto. Pero no estamos preparados. La vacuna no es fiable. Yo creo que lo es, señor Rooks. ¿Os dais cuenta, niños? Paster estaba arriesgando su reputación, el trabajo de toda su vida. Su vacuna nunca había sido probada antes. Y él accedió a hacerlo en público. Fue un acto de valentía. Cuarenta y ocho ovejas. Vacuné a veinticuatro. Veremos si sobreviven. Elíjalas. Le concedo el privilegio de elegirlas. Mi vacuna no tiene preferencias. Estas. No, no, no. Mejor las otras. No aquellas. Lo que está haciendo no va a servir para nada. Señor Paster, ¿ya son invulnerables las ovejas? Aún no. Dentro de unos días es el tiempo que necesita la vacuna para actuar. Cuidado, apártense. Es una preparación letal de sangre infectada con bacterias de ántrax. ¿Van a inyectar el mismo preparado a todas las ovejas, tanto a las que vacunó como a las que no? Debería supervisar las inyecciones. Me gustaría supervisar las inyecciones. No me fío nada. ¿Van a inyectar a las ovejas vacunadas? Sí. ¿Por qué no empieza por las otras? Muy bien. Si insisto. No, no. Quiere engañarle. No. Aquellas. Decídase de una santa vez. Estas. No, aquellas. ¿Qué tal si empezamos por ustedes dos? No han sido vacunados. El resultado será muy fiable. Hagámoslo rápidamente. Tendremos que esperar dos o tres días. ¿Y entonces? Estas ovejas morirán de ántrax y estas otras sobrevivirán. Ahora tengo que irme a casa, pero volveré dentro de tres días. ¡Siempre viene! ¡Siempre viene! ¡Siempre viene! ¡Señor Martez! ¡Mira! ¡Mira, fíjese! Las que no fueron vacunadas han muerto. Las vacunadas están bien. Bien, la fama de Pasteur dio la vuelta al mundo, pero todavía tenía que superar una última fase, la más difícil, curar al hombre. Los médicos no eran conscientes del hecho de que podían transmitir los microbios de un paciente a otro y la gente moría a millares de enfermedades contagiosas. Señor, debe desinfectar su instrumental hirviéndolo. Podría transmitir enfermedades de un paciente a otro. Pero, ¿cómo se atreve a ser tan presuntuoso como para darme consejos? Ni siquiera es médico. No es más que un simple químico. Eso es lo que es. Pero sé que los microbios transmiten enfermedades. Tonterías. Las enfermedades crean microbios. No pretende enseñarle medicina a los doctores. Si tuviera el privilegio y el honor de ser cirujano, solo emplearía instrumentos perfectamente desinfectados. Y no olvidaría lavarme las manos con el mayor de los cuidados. Y no olvidaría lavarme las manos con el mayor de los cuidados. Es la rabia. Hay que matarlo. Tengo sed. Tengo sed. Sigo teniendo sed. No puedo ver nada. Nada en absoluto. Tal vez no sea un microbio. Quizás sea un veneno. Ataca a los nervios. Desde la mordedura, asciende lentamente hasta el cerebro. Miren lo que sucede si se inyecta directamente en el cerebro. La muerte es instantánea. Es un germen demasiado pequeño para verlo, incluso por el microscopio. Pero está ahí, lo sé. Y podemos vencerlo. ¿Os dais cuenta, muchachos? Un enemigo invisible y mortal. Un virus con el que hoy estamos familiarizados. El virus de la rabia. Nadie podía verlo con los equipos de aquella época. Pero él sabía que estaba allí. Un microbio de la rabia debilitado debería proteger a este perro frente a la infección. Ya veremos. Ahora inyecto el virus más activo. La vacunación es un éxito. Este perro goza de perfecta salud. Pero, ¿vacunar a un ser humano? ¿Correr el riesgo de inocularle la enfermedad? ¿Se atrevería a hacerlo? No lo sé, amigo mío. Es una responsabilidad terrible. Tal vez debería empezar conmigo mismo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! Catorce mordeduras de un perro rabioso. Nuestro pequeño Joseph está perdido. Existe una posibilidad. En París hay un hombre que hace milagros. Luis, basta. El señor y la señora Meister desean verle. Han traído a su hijo Joseph, que fue mordido por un perro rabioso. El destino llama a nuestra puerta. Hágales pasar. Y pídale al doctor Gransé que venga. Es un asunto urgente. ¡Ay! No te preocupes, te sacaremos de este apuro. ¡Oh, Gransé! Demasiadas mordeduras. No hay esperanzas. Morirá en pocas semanas. Hay una posibilidad. ¿Está lista su vacuna? Sí, pero nunca la he experimentado en un ser humano. Es nuestra única esperanza. Yo le pondré las inyecciones. Debemos empezar inmediatamente. La última inyección. La más virulenta. Esto le salvará. O le matará. Ahora debemos esperar. Gracias, señor Paster. Le ha salvado usted. Le journal. Le petit journal. Paster ha triunfado sobre la rabia. La enfermedad más temible. Compren le journal. Le journal. Últimas noticias. No podemos curar a esa gente en Rusia. Hay que enviarlos a París. A Paster. Él es la única persona capaz de curar la rabia. Desabróchese el abrigo. Le voy a poner una inyección. ¿Está preparado? ¿Está preparado? ¿Gotóf? ¡Garacho! ¡Garacho! ¡Uf! Ya hemos acabado con los rusos. Ahora los británicos. Se organizó un fondo de ayuda para el Instituto Paster. Aquí hay cinco francos de mis ahorros. Yo tengo cincuenta céntimas. Yo puedo contribuir con cincuenta mil francos. El emperador de Brasil, mil francos. El zar de Rusia, noventa y siete mil francos. El sultán de Turquía, nueve mil francos. La señora Boussicot, doscientos cincuenta mil francos. Joseph Meister, cinco francos. Lo que asciende a más de dos millones de francos. Aquí al fin seremos capaces de trabajar y de enseñar nuestros métodos. El señor Sadi Karnot, presidente de la república. Paster fue el primer microbiólogo de verdad. En este instituto se declararon y ganaron guerras contra las enfermedades infecciosas más temibles. La dipteria, la peste, la fiebre tifoidea, la fiebre amarilla, el cólera, la tuberculosis, la gripe. Aquí se inventó una amplia gama de medicinas y un buen número de los sucesores de Paster recibieron medallas por su trabajo. A leche, no diría yo que no a un poco de... De leche pasteurizada, por supuesto, a través del calor que mata los gérmenes. Deliciosa, absolutamente pura. Los inventores han hecho a nuestro mundo cambiar. Hoy su mirada está puesta en el espacio escenar. Irán galaxias a las que también llegarán. Y así progresará en su sabiduría nuestra vieja tierra. Hoy como ayer, hoy su silencio sorprenderá. Transformará las utopías en realidad. Los inventores. Los inventores.